¡Eso! Oigan, ya estamos aquí con las fíldoras de la felicidad con Coscolino y Floripondio. ¡No, maestro! ¿Qué? ¿Cómo Coscolino y Floripondio? ¡Ah, no! ¡Fíldoras y Falopio! ¡No! ¿Cómo son? ¡Casco! ¡Y flipo! ¡Ah, pues eso me hubieran dicho! Bueno, ¿qué nos traen, muchachos? Estamos pero felices que hoy es el Día del Maestro. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Debemos de saber que México está como está por maestras como usted. ¡Sí! ¿Eso es un halago? ¡Tómelo como quiera, maestra! Pues me está reclamando algo. No, 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 no. ¡Tómelo como quiera, maestra! Porque yo vengo muy, muy, muy sentido con usted. Aquí la pedagoga es Jimena, ¿eh? Ya la ves. ¡Felicidades! Oye, yo vengo muy sentido contigo. ¿Por qué? Porque ella y también, Filipo, viene muy sentido porque el otro día trajiste unos payasos así, musculosos y todo, y te olvidas de nosotros. Eso no puede ser, la verdad no puede ser. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Vamos a ver la cápsula porque tenemos una sorpresa al regresar. A ver, ¿de qué están hablando estos muchachos? Tengo una queja. A mí siempre me molesta que a los maestros les tiren. Yo la verdad creo que no hay malos maestros, sino niños bien burrazos. ¿Burrazo? Bueno, pero no lo digas así. Que si hay un niño que le va pésimo en la escuela, dicen, ¡ay, es que el maestro era malísimo! Pero si le va increíble, ¡ay, el niño es bien inteligente! Tenemos una misión, descubrir cuántos niños burrazos, bueno, o adultos burrazos, o maestrazos hay aquí. Por cada pregunta que respondan mal, te voy a dar un tortillazo. Y si la responden bien, yo te doy un tortillazo también. Aquí te vienen unas preguntas de cultura general, vamos a demostrar si tuviste maestros buenos o tú eres un burrazo. ¿Cómo se llama el tercer planeta del sistema solar? No, eso no lo sé. ¿En qué planeta vives? El planeta Tierra. ¡Eso! ¡Viva la Tierra! ¡Bien! ¿Cuál es el escudo de la bandera de Canadá? Es una planta, ¿no? ¿De qué? ¿Qué le echas a tus cupcakes? ¿Maple? ¡Eso! ¡Ay, un este maple! ¡Oh, muy bien! ¿En dónde cayó el meteorito que mató a todos los dinosaurios? ¡Yo, yo, catam! ¡Eso! ¡Qué vistas! ¡No, yo no le soplé ni una! ¡Catam! ¡Eso! ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de plumas o un kilo de acero? Pesan lo mismo. ¡Ok! Es obvio que pesan lo mismo. ¡No! ¡Claro! ¡Ah, pues sí! ¡No! ¡No, verdad! ¿Cuáles son las otras dos especies de dinosaurios que según el Ethanalbiologist dice que son parientes del Tiranosaurio Rex? ¡Eso no lo sé! ¡Hablo mucho! ¡Hablo otra vez! ¡Aquilosaurio! ¡Se es el bífaro! ¡Qué fácil! ¡Te imperator! Nadie todavía respondió. ¡Y te regina! ¡Wow! ¡Imperator y te regina! ¡Es completamente correcto! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! Nos pudimos dar cuenta que en México hay buenísimos maestros y buenísimos alumnos. Vino que apó burrazo. Hora de pagar. Esta va por las que no respondieron bien. Le soplaste tú la respuesta. ¿Y esta es por dejar mal mi tortillo? Mi revancha es que las chicas sí contestaron bien la pregunta más difícil. Sí, sí, sí. Quedaron recetados con sus píldoras de felicidad. ¡Qué maestra! ¡Qué divertido! Está lista para su sorpresa del Día del Maestro. Sí, pero ¿para qué es esta silla? Mire, siéntese, por favor. ¡Ay! ¡Es algo que se come! Si se aplica, sí. Sí. Que se unta. Eso aumenta el precio. Sí. Siéntese, siéntese. Es para picar. A veces. ¿Qué será? A ver. Se toma, se unta. Siéntese. Maestro, por favor. A ver. Écheme, ambiénteme la música. Venga, 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 Filipo. ¡Venga, venga, Filipo! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Filipo! Es para usted. Es para mi calipada. ¡Eso! Lo que dice yo quiero reconocer es que es que es a Filipo o no. ¡Ay, lo traigo! ¿Me puede usarme esta fruta? ¿Qué es esto? ¡Ay, yo qué... Yo qué... ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Ya, Filipo! ¡Ya! ¡Gasgo! 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 ¡Ok! ¡Gasgo! ¡No! ¡No, Casgo! Casco, por Dios Ok Guacamole, digo, no, es como Maestra, muchas felicidades Guacamole, licuadora Oigan, muchísimas gracias, de verdad Qué bonita sorpresa, eh Qué bonito bailas, mentira No merece nada menos Sí, maestra Muchísimas gracias, muchísimas gracias Toque a Quimena el baile Nos vemos la próxima semana Con más píldoras de la felicidad, ¿cierto? Cierto, nos vemos la próxima semana Vente para acá Ey, oigan, no, bailenme a mí, a Quimena Ey, ey, ey